Este sábado 23 de abril, Fernando del Paso recibió de manos del rey Felipe VI el premio Cervantes 2015. En su discurso dedicado a Carmen Balcels, Hugo Gutiérrez Vega y a José Emilio Pacheco, el autor de noticias del imperio denunció algunos problemas que actualmente se viven en México. Dedicar a mi país en un país extranjero me da vergüenza. Pues bien, me trajo esa vergüenza y aprovecho este foro internacional para denunciar a los cuatro vientos la aprobación en el Estado de México de la bautizada como Ley Atenco. Esto pareciera tan solo el principio de un Estado totalitario que no podemos permitir no denunciarlo. Eso sí que me daría aún más vergüenza. Fernando del Paso habló de la importancia que ha tenido para él la lengua castellana, Cervantes y el Quijote. Cuando lloro, lloro en castellano. Cuando me río, incluso cargajadas, me río en castellano. Y cuando bostezo, tozo y estornudo, bostezo, tozo y estornudo en castellano. Eso no es todo. También hablo, leo y escribo en castellano. La vida ha sido bastante cuata conmigo. Quise escribir y escribí. Nunca escribí para ganar premios, pero ya ven ustedes, aquí estoy. Por su parte, el rey de España, Felipe VI, hizo un emotivo discurso donde destacó a México y su aportación a la lengua española. La obra de Fernando del Paso, su paralelismo con la obra de Cervantes y también sobre su más reciente libro, Viaje alrededor del Quijote. En su libro, Viaje alrededor del Quijote, del Paso describe la fascinación que sintió al leer por primera vez este libro inmortal. Lectura a la que vuelve, una y otra vez, al principio por curiosidad. Una curiosidad que se convirtió en amor y un amor que, según sus propias palabras, se volvió obsesión. Terminaba su circunnavegación a la obra cervantina deseando que el tiempo le diese tintero para volver a escribir sobre el Quijote. Y como es también tradición, el ganador es homenajeado con la estudiantina de la Universidad de Alcalá de Henares. Para Canal 22, desde Alcalá de Henares, en Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. ¡No te vengo!